Voy a cantar un corrido, les diré cosa por cosa De mi voraza caldecas, una hacienda muy hermosa Es una hacienda que suena, su nombre en todo el estado Donde tiene el general, famoso ganado Bravo Tiene su plaza de toros, enfrente de los portales Del señor divisionario, general López Morales Año de sesenta y cinco, fecha doce de febrero Mi general Cleto López, da principio a su herradero Entre las diez y las once, principian el herradero Vaqueros y camporales, en el rancho del terrero Mi general muy contento, viendo marcar su ganado Tomando pulque y tequila, de sus amigos rodeados Los músicos le tocaban, arriba de los corrales La canción indita mía, también Benito Canales Don Sotero de la Torre, le dice a su caporal Que sigue el caballo Prieto, que monta mi general Como a las seis de la tarde, mi general ya ha tomado Adentro de los corrales, hacia rayar su caballo Y así fueron las mañanas, de la hacienda del terrero Cuando las oigan cantar, recuerden este heladero Y ya con esta me despido, con dos gardenias huatecas Vivo a mi general López, le vivo a la sacatera